Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de alahuelense dale like a este video si apoyas al equipo de alahuelense llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de alahuelense vs cartaginés jornada 20 de 22 de la liga costa rica clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios para centroamérica costa rica que va a comenzar a las 17 30 horas para méxico panamá 18 30 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela perú 19 30 horas argentina 20 30 horas en españa 22 30 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de alahuelense vs cartaginés ok amigos noticias para costa rica anoten ustedes que tienen estas dos opciones lo pueden pasar por tigo sport o por la señal de fu tv amigo noticias también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad amigo noticias vamos a ver la tabla de posiciones el equipo de alahuelense se encuentra en el lugar número 1 con 40 puntos cartaginés lugar número 4 con 23 puntos déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo amigos más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga costa rica clausura 2021 esta información que yo les tengo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo